Para mí esto es un desafío y quiero sacar este negocio adelante. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Emprendedor Chile, soy François Pucet, este es mi canal de YouTube de emprendimiento. Y en esta entrevista tenemos un invitado muy especial. Se llama Sergio Contreras y es el fundador de Rincón del Cabo, un local de comida rápida ubicada en Independencia. En este video Sergio nos cuenta cómo pasó de trabajar como conserje en un edificio a tener su propio negocio. Espero que disfrutes y de ser así puedes dejarle un me gusta como señal de apoyo. También te invito a que te suscribas a mi canal que toda la semana estoy subiendo entrevistas como esta. Y por último te quiero invitar a que conozcas EmprendedorChile.cl, mi plataforma de cursos exclusivos para emprendedores, donde aprenderás por ejemplo cómo importar a Chile, cómo crear tu empresa, cómo entender la contabilidad de tu negocio, cómo crear un e-commerce, cómo hacer publicidad a través de Facebook y Google y mucho más. Así que no olvides visitar EmprendedorChile.cl. Ahora te dejo con la entrevista, espero que disfrutes y nos vemos hasta la próxima. Hola François, bienvenido. Sergio, ¿cómo estás? Bien y tú. ¿Tanto tiempo? Acá estamos. ¿Cómo estamos? Esperando su visita. Buenísimo. Aquí está nuestro local, por Rincón del Cabo. Sí, acá estamos en Rincón del Cabo. Ya, con 10 meses de funcionamiento hasta el momento, así que con una grata experiencia, así que ahí vamos a ir contando detalles de cómo vamos funcionando. Y cuéntame, ¿por qué se llama Rincón del Cabo? Ya, el nombre de Rincón del Cabo este inicialmente era el local de mi hermano mayor, fallecido el 25 de noviembre del 19. Y nosotros comenzamos con el negocio como 10 años antes en carros de comida cerca de acá, en un centro comercial que está acá al frente. Ya. Teníamos carros completeros, carros de mote. Y nos dio grata satisfacción el tema del negocio porque eso a mí me ayudó en poder darle educación a mis hijos, a los dos hijos que tengo en la parte del comercio. Y le tomé gusto al comercio. Y el nombre del Rincón del Cabo inicialmente se llamaba La Cocín de Zulí, que eran los carros que eran por parte de mi mamá. Ya. Y mi hermano siguió con ese nombre acá, pero con el fallecimiento del hermano que él trató de levantar esto, partió como en septiembre del 2019 y lamentablemente lo agarró el estallido social. Ya. Después en este sector, en el tiempo de verano baja mucho las ventas. Entonces el verano también lo afectó un resto y ya para rematar fue el tema de la pandemia que ahí sí que los tratos lo terminó de liquidar el tema de su salud y la parte económica porque no pudo levantar el negocio. Claro. Entonces el caos viene por él porque mi hijo mayor, Ariel, el que tiene 30 años, nunca le pudo decir Claudio, le decía caos. Ah. Y todos los sobrinos quedaron diciéndole caos hasta que falleció. Ya. Entonces con los sobrinos que tengo una, Javiera que va a venir un rato más, hija de mi hermana, estudió publicidad. ¿Y diseño gráfico o no? Diseño gráfico. Diseño gráfico. La creó ella. Todos estos son fotos originales que nos sacó ella. Y creamos un sándwich llamado el caos. Ah. El caos viene porque mi hermano se caracterizaba en el carro vendiendo choripanes. Y usaba un tipo de longaniza y esa longaniza yo la traje para el local. Ah, perfecto. Entonces con esa longaniza tenemos como, es como un tipo sándwich, ¿cómo se llama esto? Perdón. Chatarra. Un sándwich chatarra porque viene con las proteínas, viene con cebolla, viene con las longanizas y viene con huevito. Ya, buenísimo. Y los panes que usamos nosotros trabajamos son tres tipos de panes, que es el pan rústico, pan marraqueta y el pan de hamburguesa. Y ahí partió el tema del negocio, con el tema Rincón del Cau. Y acá con la familia entonces. Bueno, acá después de la muerte de mi hermano, lo conversamos con mi hermana y mi señora porque con François, contigo, que estábamos haciendo la entrevista, yo me cambié de rubro porque cuando estábamos con los carros en el 2018, a nosotros se nos quitó la patente del centro comercial porque llegó una clínica y nos sacaron de ahí, estuvimos 10 años. Y yo siempre había trabajado en la parte de conserjería de forma anexa al tema de la comida, yo hacía fines de semana conserjería. Para complementar ingresos. Complementar ingresos. Entonces cuando, por suerte, cuando me pilló el tema que me sacaron de ahí, de ese tema del negocio, mi hermano también, nosotros habíamos juntado un capital y nosotros estábamos tranquilos en ese momento, mi hermano pudo estar un año detenido y yo tuve que partir al tiro porque tengo dos hijos educando, entonces dije ya voy a tirarme con los edificios. Hice mis contactos y entré a la semana que me sacaron de acá del centro comercial, partí con la conserjería que fueron dos años. Dos años. ¿Y ahí fue donde nos conocimos? Ahí nos conocimos y ahí estuvo en varios edificios de la comuna donde estábamos en el sector oriente. Pero siempre me llegó el bicho del tema del negocio, el comercio, porque yo me gusta el tema del comercio. Y después que mi hermano había quedado el negocio cerrado, que yo soy de acá de la comuna de Independencia, sector cerca de acá de Tres Pasajes, nacido y criado, donde vivió mi hermano, la vecina de esa casa, una vecina mayor de las antiguas que teníamos en la comuna y en el pasaje, ella es dueña de ese local y ella le había arrendado el negocio a mi hermano y ella insistió, insistió que nosotros siguiéramos con el negocio porque creía mucho a mi hermano y quería que nosotros continuáramos con el proyecto. Entonces ahí hablamos con mi hermana, hablamos con mi señora. ¿Dónde está la hermana? Mi hermana Erika. Hola. Hola. Y mi señora Salome que está preparando ya el parte un poquito de la cocina. Comenzando a cocinar con la marrata. Eso, qué rico. Entonces mi vecina, ella insistió que volviera a un buen negocio. Entonces estuvo siete meses cerrado mientras yo seguía en la conserjería. Seguimos pagando los arriendos y veníamos las cosas. Estaba prácticamente como está el negocio ahora. Prácticamente mi hermano lo partió en esas condiciones. Nosotros le cambiamos la parte estética, algunas máquinas, trajimos otras cosas. Y con mi hermana vimos el tema de qué hacíamos y cómo partíamos este negocio. Porque yo me manejaba principalmente el tema de desayuno y completos. Cuando me manejaba el mundo de los sándwiches. Claro. Y mi hijo menor, Christopher, en el tiempo de la pandemia se fue a Colina y lo pilló la pandemia allá. Y tenía su pareja. Y tenían el tema de las comidas. Tenían, vendían comidas sándwiches. Entonces él nos orientó con el tema de cómo preparar, cómo nos ayudó. El tema de saber qué podía salir bien. Y para la juventud el tema vegetariano que no lo manejaba. Claro. Un poquito el tema vegano. Y nuestros sándwiches que son ya tradicionales, que son los italianos, los chacareros. Y que eso lo manejábamos bien. Claro. Entonces con mi hermana lo hablamos. Con mi señora, que es la experta en cocina, que nos apoya prácticamente en todo lo que está acá. Ella hace la parte de la pastelería casera. Yo hago queques. Mi hermana ve todo el tema de las compras. Ella, mi hermana, ama el tema de los sándwiches. Yo hago todo el tema de la parrilla. Y en la hora de almuerzo estamos los tres dedicados 100% a las colaciones. Oye, Sergio. ¿Y cuánto tiempo estuviste pensando en esta idea mientras tú seguías siendo conserje? Porque obviamente tienes que dejar ese trabajo de conserjería. La verdad es que no se me ha venido tan rápido a la mente. Siempre estaban mis ideas, pero fue más que gatilló la muerte de mi hermana. Porque como que todavía no estaba a volver al tema del negocio de comida nuevamente. Pero fue el tema de mi hermana que falleció y quedó con este proyecto truncado. Y yo sé que fue, lo afectó mucho el tema de la pandemia. Yo creo que eso fue parte principal de que falleció joven, a 57 años, un infarto. Entonces tenía muchos problemas, yo creo. Y eso me lo tumbó. Entonces me vino apenas falleció. Lamentablemente el día que falleció yo estaba haciendo los trámites en la funeraria. Y ya me estaban preguntando qué hacía con el local. Personas que vivían por acá cerca, que querían armar negocio. Y eso como que me dio un poco de impulso a decir, ya, tomamos el negocio. Lo conversé con mi hermana. Se esperaron como siete meses que empezamos a elaborar, a ver el tema de la imagen, cómo hacíamos la parte de la producción, decoraciones, que lo hicimos con mi hijo, las luces, toda la parte eléctrica. Y partimos con el negocio. Eso fue... Oye, o sea, se duraron siete meses desde el minuto que falleció mi hermano, hasta que ya abrieron el negocio. Pero en esos siete meses ya estaban pensando en cómo lo iban a hacer. Claro, se está elaborando el tema del diseño, más que nada. La decisión de hacerlo fue prácticamente inmediata. Sí, yo creo que ni a los dos o tres días que te conté como por qué se gatilló este tema, fue más como un desafío porque... Eso lo tomé así, yo le dije a mi hermana, para mí esto es un desafío y quiero sacar este negocio adelante. ¿Y qué hacían su hermana y su señora antes de esto? Mi hermana, eran dueñas de casa los dos porque se dedicaron al tema de la pandemia, quedaron relegadas en la casa, ellos trabajaban, nos apoyaban de la casa viendo a los niños, mi hermana tiene hijas pequeñas, entonces el tema de la educación. Y mi señora ya me ha pasado una etapa de vida ya de estar más tranquilo, porque mi hijo ya están los dos profesionales, los dos prácticamente ya no están en la casa. Estábamos viendo como otra etapa de vida, estábamos conversando, ¿cuándo se nos vino esto? Como algo sorpresivo. Y ella, yo le dije, me dijo, yo te apoyo al 100%, si tú querés tirar, dale nomás. Y aquí estamos, hemos tenido 10 meses de trabajo bien intenso. Me imagino. Claro, iba a necesitar ayuda, esto solo no lo veías a poder hacer. No, imposible, porque el tema de los desayunos, cuando trabajé como 4 años en el carro, sí lo pude hacer solo. Me podía manejar solo, pero ella me apoyaba desde la casa, porque mi señora era muy buena para el tema de la pastelería. Entonces siempre estuvimos haciendo en la casa cosas, pasteles, cúgenes, y yo los traía para el carro para vender, y eso lo hacíamos en la mañana, temprano preparábamos sándwiches, pero el tema de la venta era solo yo. Y ahora mi señora trabajaba en el tema del comercio también, trabajó vendiendo en almacenes, en panadería, entonces también maneja el tema del negocio. ¿Y le daba susto de alguna manera como dejar la conserjería y empezar este negocio? La verdad que no. ¿No? Cero susto. No. Lo que le voy a hacer es que mi señora en ese sentido, como que te impulse, ella me decía que ella no tenía miedo de que yo hiciera nuevas decisiones, porque soy en verdad un tipo bien trabajólico. Sí. Entonces no me iba a quedar en nada, voy a buscar dónde sacar adelante este negocio. Y lo conversé con mi hermana cuando partimos y yo me puse unas metas de venta. Le dije, mira Erika, tenemos que llegar a estas metas de venta diarias, porque conversé con otro residente de otro edificio que tenía el negocio y ellos me comentaron cómo podía funcionar esto. Entonces le dije ese objetivo y mi hermana como que no me creyó en un principio. Pero después que partimos, las primeras semanas llegamos como al 50% de eso yo tenía mi objetivo. La primera semana. ¿En la primera semana? En la primera semana, porque lo que comentaba mi hermana antes de la entrevista, ella nos apoyaron mucho nuestros hijos y nuestros familiares. Nos potenciaron la primera semana y nos levantaban el ánimo. Porque mis hijos son recibidos de la universidad, mis orina estaba también regresando, estudiando todavía, y ellos nos vinieron a apoyar, todos los alumnos a comer en un día específico. Nosotros abrimos un día 26 de julio y el primer día llegaron todas las compañeras de mi sobrina. Buenísimo. Entonces estuvieron acá haciendo pedidos, corriendo, practicando, haciendo los sandios, que nos manejaban muy bien en ese tema. O sea, fue como la marcha blanca. Fue la marcha blanca y dijimos, en el momento que partimos, le pedimos por favor que nos dijeran las críticas buenas y malas, para poder mejorar. Eso es súper importante. Sí, entonces fuimos con el tema de los sandios, le gustaron, nos aportaron. Y partimos el primer día, de segundo vieron todos los compañeros de universidad o recibidos de mi hijo menor. Después vinieron familiares por parte de todo nuestro entorno. Entonces, toda la primera semana fue experimental. Y, obviamente, nosotros cuando partimos, yo quería abarcar, no sé si fue bien o mal, pero yo creo que bien, abarcar todo el día con distintos servicios y con distintos productos al local. Porque, en un principio, podía haber sido solamente la sanguchería. Claro. Pero, como yo trabajé en el tema de los desayunos, quería seguir impulsando el tema, porque tengo clientes que están cercanos acá, que yo dije cuando estaba en el carro. Que son muchos taxistas, hay gente que hay una clínica aquí cerca, vecinos. Y empezamos con los desayunos, a hacer pastelería, sanguchitos, tenemos de todo tipo de sándwiches para el desayuno, y más que quito y todas las cosas. Pailas de huevos, que normalmente en el sector que están expuestos al aire libre, que yo cuando estaba en el carro, no podía vender pailas de huevos. Claro. Entonces, acá se dio a hacer unas pailitas con huevos, con tocino, con jamón. Y empezamos a ver que teníamos que almorzar. Entonces, empezamos a cocinar y dijimos, ya, hagamos cinco platos, pensando que si podía venir alguien más, y vendemos un par de colaciones. Y en ese momento, nos dimos cuenta que hay mucha gente de la tercera edad en el sector que tiene ese problema del tema de la comida de cocinar. Y empezaron a hacer nuestros clientes. Entonces, les empezamos a preparar pura comida chilena. Solamente los lunes que se repiten son las legumbres, y les empezamos a hacer lo que ellos quisieran, y empezamos a preparar un menú semanal de lunes a viernes primero. Y ese menú empezó a llegar gente que tenemos desde que abrimos hasta el día de hoy, gente mayor, que vienen puntualmente, como todos los días, a buscar su almuerzo. Y también buscamos un tema de un costo económico para ellos, y que también nos renta a nosotros. Y ya estamos con una gran cantidad de colaciones y pedidos del día anterior. Se nos sumaron muchos trabajos que están por acá, cerca en el sector de la comuna, oficinas, entonces a nosotros a la una es nuestro momento fuerte. Entonces, la primera semana ya llegaron al 50% de lo que tenían como objetivo. Como objetivo. Y, por ejemplo, al día de hoy, ¿cómo están comparados con ese objetivo? Estamos ya prácticamente un 90% de lo que nosotros pensábamos llegar, o lo que yo pensaba llegar diario. Y esa meta, ¿tú te la habías puesto para cuánto tiempo? La verdad, que yo pensé que iba a ser un poquito más lento. Ah, ya. Pensaba que iba a ser un poquito más lento, pensaba que me iba a demorar más. Pero lo que te comentaba al principio, que como abarcamos el tema de los desayunos, después partimos con el tema de las colaciones, y después la tarde de nuestra sanguchería, y toda la parte papa frita, y toda la parte más chatarra, ese tema nos complementó todos los ingresos, e hicimos algo que era muy importante, porque si nos hubiéramos quedado solamente con el tema de las sangucherías, a lo mejor lo más probable es que hubiéramos quedado corto lo que yo tenía como objetivo. Entonces, todo nos aporta. Y ese objetivo que tú te pusiste, ¿te lo pusiste en base a qué? Era como de alguna manera, si tú te vas a llegar a este negocio, obviamente tienes que ganar más de lo que tú estás ganando antes en conserjería. Y además de eso, tu señora también, y tu hermana también. Me imagino que era más o menos así. Claro, pero partió lo que te comenté al principio, que yo no sabía lo que podía generar, y qué es lo que tenía que tener como meta mínima. Y con un comentario que hizo un residente, que me dijo que lo que tenía que vender diario, era una relación a lo que era el valor de la renta del negocio mensual. Ese es más o menos el promedio que me dio él. Entonces ese fue mi objetivo principal, que lo vi lejano. Pero sí, pues teníamos que ver que me rentara más dinero, para empezar, sí estamos en otra calidad de vida con mi señora, que ya los objetivos son un poquito más relajados, que antes uno tenía que esforzarse mucho por los temas de los estudios, y cumplir muchas cosas, pero ahora ya estamos, no te estamos un poquito más relajados, solo estamos un poquito más disfrutando. Ya tenemos una nieta de cuatro años, entonces chochea entre nosotros. Y lo otro, lo que necesitaba trabajar, es que trabajé mucho tiempo en consejería, yo trabajaba de lunes a domingos para generar más dinero, entonces yo decía que al trabajar independiente, esto me daba un poquito más de libertad, en tomar decisiones de hacer cosas que yo no quisiera trabajar, cuando nosotros decidiéramos. Entonces a lo que me llevó, que la primera, en el mes del año pasado, hasta diciembre cuando cerramos, trabajábamos de lunes a día sábado, hasta las nueve de la noche, y el domingo cerramos. Pero realmente este negocio es súper agotador, es súper cansador, aunque bueno, todos los negocios son agotadores. Entonces decidimos, como éramos familiares, y nosotros, nuestros dueños, dijimos ya vamos a hacer un horario especial este año, 2022. Entonces el día sábado trabajamos de las 10 hasta las 4, entregamos colación, un par de sándwiches, y cerramos. Porque ya probamos el mes del año pasado, los primeros meses que el día sábado de la tarde, no tenía una venta mayor, para poder sacrificarse, y poder tener un poquito más de calidad de vida. Y el domingo seguimos cerrados, entonces nos da libertades para hacer cosas, y las chiquillas, realmente están contentas, porque a las 4 y media estamos en la casa. Qué bueno. Entonces, y la otra decisión que tomamos, Se están riendo por acá. La otra decisión fue buena, que también, tomando costos, que lo vamos a probar este año, los feriados tampoco vamos a trabajar. Y esa decisión, porque somos nosotros los dueños. Claro. A lo mejor en el futuro, si Dios quiere esto, renta más, y podemos ya empezar a reemplazar por otras personas, y una persona administrando, el negocio puede funcionar los 7 días a la semana. Pero mientras estemos nosotros levantando esto, vamos a mantenernos así. El objetivo sería ese, que el día de mañana, ustedes puedan contratar gente, y que ustedes quizás, puedan dedicarse a la administración del negocio, a la promoción, discusión. Sí. 100% así quiero que sea. No sé en cuánto tiempo más, pero es el objetivo, porque cuando llegamos el día sábado, realmente terminamos bastante agotados. Y lo veo las chiquillas, y yo sé que necesitan, a lo mejor tener una persona, que los pudiera reemplazar una vez a la semana, sacarnos, y partir yo creo que así. Tener una persona, que nos vaya reemplazando, y moviendo un descanso para cada uno de ellas, para que puedan tener más libertades también, para hacer más cosas. Acá, por ejemplo, ¿cómo es la rutina? Hay que hora parten, hay que hora cierran. Bueno, nosotros partimos a las 8 y media de la mañana. Ahí recién abren el lugar. Levantemos la cortina, 8 y media, y preparamos todo el tema de calentar el agua, para hacer los cafés, y calentar el aceite, y hacer cosas. Cargar las máquinas con pasteles, que se hacen todas las noches, y se dejan cortadas en la mañana, la pastelería, que es casera, tenemos Kuchen, Pai, Kuchen Alemani, y los colegiales, que son un producto muy antiguo, ¿no? ¿Tú los conoces, François? Los colegiales, los que están abajo, son unos dulces de pan de, ¿cómo se llama esto, mamá? Es pan remojado con leche. No, pero ¿cómo se llamaban antiguamente? Burín de pan. Ya. Que antiguamente, cuando éramos niños, las mamás, cuando le sobraba el pan añejo, remojaban las marraquetas, y lo hacían con leche, y le ponían azúcar, y se le echaban la capa de mermelada, y quedan muy mojaditos, y es sabroso. Entonces, la gente que vive en esta población, viene por esos dulces, y le llama la atención que le ponen unos colegiales, porque ya antiguamente lo hacían las panaderías de barrio. Claro. Y nosotros retomamos eso, es decir que ha tenido buena salida la parte de la pastelería. Y el horario nuestro, como decía, era de las ocho y media, hasta las veintiún horas, los días de lunes a jueves, y los viernes, como nosotros empezamos a cerrar los días sábados a las cuatro, extendimos una hora hasta las diez los días viernes. Claro. Que ahí tiene como un ingreso desde las nueve a las diez, y hay un par de pedidos más, que nos puede complementar el cierre temprano el día sábado. Claro. Y la rutina es esa, el desayuno, ya después todo el tema de las compras, empezar a preparar el menú que tenemos de lunes a sábado, que nos mandamos todos los domingos a la noche, por las redes sociales, que esa parte yo no la manejaba mucho, pero nuestros sobrinos y hijas, y nos aportaron eso, que la tecnología en parte del WhatsApp o Instagram, nos ha ayudado mucho. Sí. Mucho, mucho. ¿Cómo es? ¿En que más personas los conozcan? En que más personas conozcan, y el difundir, porque siempre cuando viene alguna persona y le llama la atención a nuestro local, nos piden algún tipo de flyer. Y mi señora le dice que, al final, para nosotros es que pesquen el flyer, no ha pasado cuando llegamos al metro, le pasan un papel que no te interesa mucho, lo enrolla, lo botan al suelo, y al final es basura y contamina. Entonces, las redes sociales, nosotros con los WhatsApp, con los clientes que llegan, lo primero que les pedimos, si pueden hacer clientes nuestros, que nos tomen nuestro teléfono, nosotros les mandamos un WhatsApp, les mandamos la carta digital de todos los sándwiches, más toda la carta de menú semanal de almuerzo. Entonces, los domingos en la noche, cuando ya están descansando, ya le empiezan a caer el menú de la semana siguiente. Y ya no están respondiendo, y los almuerzos que estén dispuestos a consumir durante la semana, nos van reservando. Soltemos la pizarra, vamos marcando todos los días, y vamos haciendo un menú de una cantidad de platas diarios, más o menos, para saber. Ah, perfecto. Al fondo ya tenemos alguna reserva, al fondo al lado refrigerador. Eso es para hoy día. Lo voy a hacer un zoom, a ver si es que se puede ver. Esas son las reservas de hoy día, entonces. Sí, eso es lo que está, partimos para hoy día, y tenemos una cantidad, más o menos estimada, para hoy día, para el almuerzo. Ya. Y como lo que te contaba, que era tan intenso el día, después de la tarde, ya terminando el tema del almuerzo, alcanzamos a comer, un poquito apuradito, que son las desventajas de vender comida. Uno cree que comen harto y comen rico, y es falso, comimos muy mal, y de repente acabamos de ir al almuerzo, porque si hacemos pastel de choclo, y lo difundimos, y es tan buena la venta, que a veces el pastel de choclo desaparece, ya no está. Claro, si es que llegan a quedar pocos pasteles de choclo, antes de comérselo usted, y venderlo, y se va, se va. Entonces, nos miramos con mi hermana, y de repente ya estamos en los últimos pasteles de choclo, y quedamos con ganas de comer, como en ejemplo, el pastel de choclo, y viene un cliente, que son de los que tenemos normalmente, y los viene a pedir almuerzo, lo atendemos, le damos el almuerzo, y nos preparamos lo que pillamos, un poco de ensalada, una pechuga de pollo, y se termina comiendo todas las sobras. Sí, prácticamente. Y después del almuerzo, ya viene todo el tema de la limpieza, y no se descansa, y ya mi señora empieza con el tema de la pastelería, para el día siguiente. Se empiezan a preparar los moldes, a hacer las masas, a hacer los pasteles, todos cooperando con el nuece, mientras van llegando clientes, hacer algún tipo de pedido, y ya en la tarde, entre las seis y las nueve de la noche, ya más sanguchería, y papas fritas. Y bueno, viene gente a tomarse un tecito, un café con un pedacito pastel, que son precios súper económicos, y tenemos muchos clientes, que vienen por el tema de la pastelería, que es casera. Claro. Así que ahí, esa es nuestra rutina de lunes a viernes, y el día sábado solamente, que nosotros abrimos a las diez de la mañana, para ir a comprar, y si quiere alguien tomar un desayuno, no tenemos problema, pero nos dedicamos cien por ciento al tema del almuerzo. Y acá, por ejemplo, las compras, ¿cómo lo hacen? ¿A dónde van? ¿Cómo funciona esa parte? Tenemos la gran fortuna, de que tenemos la vega central cerca. Ya. Entonces, acá con mi hermana, somos los que estamos encargados de las compras. Tratamos de comprar, todo lo que es envase, y todo lo que es más virtuoso, o sea, con mucho volumen, lo hacemos una vez al mes, tratamos de hacer eso, y porque se demora mucho tiempo en la vega, y cuando sale uno, realmente hace falta que esté aquí. Y el resto yo me la arreglo en la mañana, salgo temprano, se falta alguna cosita, parto a la vega, tenemos la suerte de tener buen comercio acá cerca para abastecer, así que no hay problema. Ya. Y ahí tenemos nuestros productos, las congeladoras, guardados, y lo que vamos necesitando, y tenemos un stock ahí guardadito, y vamos viendo que no nos falte ninguna cosa. Ya, perfecto. O sea, en la vega, ahí... La vega es nuestro abastecedor, sí. Eso abastecedor. Y de año, porque yo cuando estaba en el carro, ya me abastecía, y tengo mis caseros, como todas las personas que tienen sus picaditas, entonces tengo mis contactos, y yo llamo y pregunto, y le digo, me pregunten los precios, y le pido que me reserve, y me dejen todo preparado. Claro, eso es bueno. Trato de ir a retirar solamente. Entonces ahí ya sabes dónde ir, es mucho más rápido. Sí, y uno sabe que te están vendiendo también. Claro. Por el día tenemos pescado, y tenemos nuestro... En el mercado central, tengo un conocido que ya no abastece con pescado, normalmente hacemos reineta, o merluza, y siempre está un buen producto fresco, y te atienden bien, y te hacen precios, obviamente, y vamos a la segura. Y para calcular, como el tema de las compras, cuánto comprar, y todo eso, para que después no le sobre comida, o no le falte, ¿es muy complicado ese tema? La verdad, que hicimos un límite de poner... Lo que nos puede sobrar el tema del almuerzo, porque el resto, todo lo que es anguchería, hacemos un stock, y se va guardando, y se va manejando en el momento. En el tema del almuerzo, tenemos una cantidad máxima, promedio, 40 almuerzos diarios, y eso es para que no nos sobre, y no nos falte. Normalmente, quedamos cortos, pero muy rara vez que nos sobre un par, tres, cuatro platos, o que quedemos cortos en tres, cuatro platos, y es como eso es nuestro margen de almuerzo. Entonces, normalmente no nos queda, y no perdemos productos a la hora de almuerzo. Ya. Así que no hay problema. ¿Cuáles son como los desafíos más importantes, o más complicados, de este negocio? No sé si como desafío, pero estamos viendo la posibilidad, como te decía en el inicio, de que esto siga produciendo, dividiendo, y que siga creciendo, que tengamos buena respuesta a nuestro público, que no, lo que más nos llena en realidad a nosotros, es que nos encuentren las cosas ricas, y que vuelvan siempre, y que siempre nos ha pasado. Entonces, si aumentamos las ventas, y podemos nosotros liberar a nuestro personal, y yo a futuro poder salir, y tener un poco más libertad, y dar trabajo también, sería maravilloso. Y eso no sé cuánto tiempo demora, porque de esa parte la desconozco, pero tengo, calculo que un par de años más, puedo lograr hacer algo así. Claro. Relativamente somos adultos jóvenes, y también queremos hacer cosas, mi hijo menor, mi hijo menor hace poco se fue a vivir a la quinta región, me gustaría verlo, mi hermano menor está en el sur, me gustaría ir a verlo fines de semana, que mi señora disfrutara más la nieta, igual estar más tiempo en la casa, pero ese es como menos el desafío futuro. Y toda esta parte ya más administrativa, contable, ¿cómo lo estás haciendo ahí? La parte de contabilidad, también tenemos nuestra contadora, que es familiar, que es mi cuñada, que nos ve la parte de la finanza, que ella está en Teno viviendo con mi hermano, y lo bueno es que cuando partimos este negocio, mi hijo ya trabaja, te hablaba con el tema de la comida, y tenemos una plataforma que descargamos y pagamos un servicio que nos organiza las ventas diarias. Ah, perfecto. Entonces tenemos los ingresos, ¿cómo se llama el fudo? Fudo. Fudo. Perfecto. Entonces nos dan toda la parte diaria de las ventas, como entra en pago con tarjeta, con crédito, con efectivo, y la cuenta de nuestro negocio, entonces como que nos ordenan toda la parte financiera. Claro. Así que de eso no tenemos problema, la parte contable. Ya. Y el objetivo siempre, para mí, es que los días 31 tengamos nuestros sueldos cancelados y pagados todo lo que es servicio. Claro. Entonces ahí, todo lo que se pueda juntar de a poquito, va aumentando para poder equipar más el negocio también, pues obviamente hay que seguir equipándolo. O sea, realmente un negocio familiar, toda la familia metida acá, hasta los clientes también. Y son de los de todos los días, son gente que viene a los taxistas, que entran a habituales, ya les sabemos las mañas, entonces, sí, es súper familiar. Qué bueno. Oye, Sergio, ¿qué se siente este cambio de día? De haber pasado del trabajo anterior, ahora ser dueño de su propio negocio, y que más se me está yendo bien, ¿cómo se siente? La verdad, que igual contento, igual contento, pero siempre uno queda con las ganas, no sé si será como más ambicioso de poder hacer algo más, como que sentimos, o siento en realidad con mi familia, de que somos capaces de vender o dar más en el negocio diario. Claro. Entonces, con esto que estamos haciendo ahora, y con otro tipo de plataforma, el poder levantar las ventas sería genial, porque estamos preparados para vender más diario. Sí. Entonces, como hay tiempos que son muertos, que no nos gusta estar así. Claro. Pero cuando estamos full, estamos felices. Entonces, a eso. Yo creo que lo están haciendo bien, o sea, están prácticamente al otro lado de esa meta que tú te hayas puesto al partir, en menos de un año, creo que eso ya es un gran logro. Entonces, creo que van muy bien encaminados, y yo creo que es cosa de tiempo para que puedan seguir creciendo, porque por lo que veo, está la motivación, está las ganas, está el trabajo, está la calidad. Y cuando está todo eso, creo que es lo más importante para que le vaya bien. Sí, para que de un poquito paciencia en eso, como que tú estás diciendo. Hay que tener paciencia. Sí. Sí. Y lo bueno que la tenemos, porque si realmente somos, somos todos bien trabajadores, y todos aportamos, y tenemos el objetivo de que esto va a funcionar mejor. Claro. Mejor. Entonces. Lo importante es que hoy día ya da para vivir, ¿cierto? Sí, de todas maneras, se complementan los sueldos, partimos, con el primer mes que partimos, hicimos un sueldo promedio, claro, para que queden dinero, para poder seguir comprando la mercadería, que no era lo que esperábamos, pero siempre, todos los meses empezó a aumentar. Claro. Empezó a aumentar, ni nos volvemos los costos a poco, gastando todo el capital que tiene el negocio, estamos bien ubicados, pero el objetivo a futuro, sí, pues que nos rente más, y poder tener más sueldo, y que el negocio siga creciendo, no podemos reventar el negocio tampoco. ¿Cuál sería la idea de futuro? ¿Como cambiarse a un local más grande? ¿Tener más locales en distintos lugares de Santiago, quizás? La verdad que nuestros clientes son más ambiciosos que nosotros de repente, porque ellos llegan, y cuando hay unos momentos que tenemos un negocio bastante lleno, en cuanto a pedido y sacar cosas, entonces ellos nos ven que nos está yendo maravilloso, entonces dicen, oiga vecino, amplíase el segundo piso, o pida permiso a la municipalidad a ponerse para afuera. Ellos son súper ambiciosos en eso, que nosotros los expandamos más. Claro. Pero sí, para el futuro, si se puede, y podemos lograr conciliar una cantidad de eventos, tener más gente trabajando, y poder agrandarnos, sí. Y el tema de más locales, siempre hacemos la broma con mi hermano menor, Enteno, que ellos vienen para el lado del campo, y me dice, vamos a hacer el Rincón del Cabo Filiar 2. Claro. Porque ellos vienen del sur, y bueno, son santiaguinos, pero vienen del sur, y vienen a ver nuestros sándwiches, y vienen a probarlos, y ellos quedan fascinados con nuestros productos, entonces dicen, allá cuando voy a comprar, no encuentro algo lo mismo a lo que estamos comiendo acá. Claro. Entonces a ellos les gustaría como traspasar este producto hacia el sur. Y lo otro que nos había comentado, que nuestra carta de sándwich, los nombres que colocamos, todos los sándwiches, fueron basados en todos los nombres de nuestros sobrinos. Ah, ¿eh? Está la Renata, que es nuestra nieta, la Isabel, la madre Isabel, que son sobrinas, Facundo, un sobrinito, ahí dijo mi hermano, que falleció chiquitito, que tú sabes la historia de cuando falleció mi sobrino. Sí, sí me acuerdo. Y, como coincidencia de la vida, el sándwich Facundo, uno de los más vendidos en nuestros locales. Ah, ¿sí? Sí. Un sándwich con proteínas, que viene con queso mantecoso, que viene con adicto cebolla, con tocino, barbecue y mayonesa. Ya. Y esto en pan mechada, o sea, tiene mucha salida y el sándwich que se ha vendido durante todos los 10 meses, el que más se vende. Mira, increíble. Y el sándwich que te decía que está por el nombre de mi hermano. Y este año cuando partimos, obviamente, todo uno quiere hacer algo nuevo, partió que está marcado en la pizarra el Zully, que está por el nombre de mi mamá, que le decíamos como apodo a ella. Y hicimos como un tipo vegetariano, el Zully, también ha tenido buena salida. Y el viejo menor que es vegetariano, él se creó su propio sándwich y le puso Cris. Y también ha tenido su arranque, que entonces agregamos dos sándwiches en este año 2022. Así que a futuro, si sigue agrandando a la familia, lo más probable es que también pongamos otros nombres. Claro. Tengo mi nuera que también quiere que le haga un sándwich al nombre de ella, así que ya me ha dado una idea, así que en algún momento va a aparecer. Claro, que te he tenido que ponerle ahí nombres de familiares. Y para nosotros es más fácil identificarlo también. Claro. Es súper fácil identificarlo. Si después le llegan a reclamar por un sándwich, te van a tener que ir donde ese familiar y hacerle el reclamo. Ah, obvio, sí, sí. Pero no ha pasado. No, no, gracias a Dios no. Claro, qué bueno. Sí, que ese es nuestro emprendimiento que tenemos hasta el día de hoy. Pues ahora tú ves que mi señora ya está en el tema de preparar las papitas, que hoy día tenemos papas mayos con pescado frito, y tenemos que cumplir con nuestros comensales a contar de la una y empezamos a entregar. Y lo que te comentaba, que tenemos gente mayor, que increíble que hay gente mayor que no tiene la posibilidad de preparar almuerzo, porque uno o no saben que quedan solitos lo más probable que pueden quedar viudos, y lo otro que a lo mejor no tienen ánimo de cocinar. Entonces, cuando llegan acá y tenemos vecinos que nos dicen, oye, nos salvaste, nos arreglaste la vida, que todos los días tienen un plato de comida, se ponen felices y nosotros también nos ponemos contentos. Claro. Y mi señora obviamente, ella feliz también cocinando, que le digan todos los días que encontraron rico algo, se pone muy contenta. Entonces, todos los días, ¿cuándo empezamos con el desafío de preparar el menú? El día sábado. Porque como tenemos plato único el día lunes, o sea, único toda la semana, pero el lunes solamente le cumple, pero el lunes es fácil. Pero el resto de la semana tenemos que cranear qué hacemos, y ver los costos, y que nos salga caro, para aumentar los precios, porque nuestros platos de comida son súper económicos, y entonces ya, las mías nos piden, no sé, porque tú no has comido nunca, pero hacemos guatita a la jardinera, que era un plato súper antiguo de casa, de casa del tiempo de nosotros, cuando teníamos, en el año 80 o menos, y hay gente que todavía la quiere, y nosotros preparamos, y ellos nos piden y nos reservan, porque preparamos como, cada tres semanas, los días vienen solamente guatita a la jardinera, con papita frita o con arroz, y increíble que se vende todo, queda reservado por la gente mayor, comen felices, entonces cuando pasan las semanas, ya nos empiezan a preguntar, y cuándo hacen la guatita nuevamente, con ese tipo de plato, ¿entiendes? entonces la gente adulta, ha estado contenta con nosotros, que aparecimos en este sector, prestando ese servicio. ¿Y qué tal es trabajar con la familia? Porque, obviamente debe tener ventaja y desventaja, sobre todo, me imagino, trabajar con la señora, y después encontrarse con la señora en la casa, no es que trabajar con la señora sea malo, sino que para los dos lados, obviamente, como que no diferenciar el lugar de trabajo, puede traer complejidades. No sé si trae costo, pero en el momento costo no, pero si hemos tenido, dentro del negocio, hemos tenido nuestras discusiones. Está en tabiranda, ahí para el dinero final. Hemos tenido discusiones, una discusión, y me ha amenazado, que una vez más, te dejo votar una cosa así. Pero, en sí, el esfuerzo, como es mutuo entre todos, normalmente la pasamos muy bien, y lo divertimos, echamos talla, cantamos, ponemos música, todos chanchos en la tarde, bailamos, y cuando llega un momento ya más tenso, y sobre todo, cuando estamos con sobrepresión de entrega, yo soy como bastante acelerado, ella me tira a tierra, y me dice, ya relájate, y ahí tenemos un tipo de choque, pero, cuando llegamos a la casa, normalmente, se nos quita, o sea, en la casa, no tenemos el mayor problema, de mezclar las cosas. Vamos a tener que mostrar, esos pasos de aire, acá en la cámara. Sí, se la báilatean. ¿Sí o no? Va a ser como el Johnny Rock, con publicidad, de bailar. Pero sí, la pasamos bien, y el tema de compartir con mi hermana, bueno, hace poco, yo el día domingo estuve de cumpleaños, cumplí 55 años. ¡Feliz cumpleaños atrasado! Y, de hecho, de los saludos de cumpleaños, me puso mi hermana, que como experiencia, estaba contenta, porque, aparte de ser hermano, somos compadres, y ahora acompaño trabajo, y ya hemos tenido bonita experiencia, ahora estos diez meses, vos la has pasado bien, compartimos harto. Nos ha vencido muy alegre la vida. Sí, nos entretenemos bastante. Es chistoso, es muy simpatico, nunca han enojado. Casi nunca. Entonces, nos ha venido el día, y mi hija, a mí viene para acá, y ahí yo le digo, Javier, ¿anás de ir para el negocio? Y me dice, no, no lo pasó bien. Y de hecho, ella se pide aquí como las seis y media, y se pide hasta cinco o seis de la tarde, porque se entretiene acá. Y, a veces, cumpleaños, compramos un champán, un deladito, celebramos, hacemos otro brindis. Entonces, esta es nuestra palabra. Claro. Que lo pasamos bien, porque lo aprendemos a conocernos más, a compartir, aparte, son todos simpáticos, no es que yo le diga, hay clientes, hay clientes que vienen a almorzar, y dicen que adoran aquí, haciendo su remesa, y no se remunen. Lo pasamos muy bien acá en el local, así que es verdad. Qué importante. Hay días que yo digo, ay, qué tal, porque yo no voy a bajar, todo el día, está en el cerrado. Es que yo creo que, es muy importante, para alguien que, que tiene pensado, armar un negocio, ojalá que lo pueda pasar bien en el negocio, y más que ojalá, debería ser como, un requisito para, para independizarse. Como una regla, por último. Sí, pasarlo bien, porque, de qué sí. Y no nada resulta. ¿Ah? No resulta. Y si van a estar con, para convivencia, no, no resulta, entonces tenemos que estar todos alegres, todos para el mismo lado. Y nosotros somos súper alegres, igual obviamente, también somos seres humanos, y puede que haya momentos, que uno se siente decaído, con menos energía, y eso también es natural, no hay que forzarlo, pero, pero lo importante, o sea, si a ustedes, por ejemplo, no les gustara cocinar, o preparar comida, o atender clientes, obviamente, este no sería el negocio de ustedes. Exacto. Pero yo creo que también, por el tema de la, de lo que, lo que te comentaba al principio, que yo ya trabajé en el comercio, y tengo un poco de experiencia, de tratar público. Mi señora también trabajó, muchos años en comercio, atendiendo público, y mi hermana trabajó, en un supermercado, de cadena grande, y también estuvo con público. No hay mucho para estar en esto. Claro. Pero tenemos como forma de racionarlo, y lo que decía mi hermana, tenemos clientes que vienen, todo el día, y ellos comparten con nosotros, se ríen, echan la talla, sabemos muchas cosas de ellos, y ellos también de nosotros, y la pasamos bien. Hasta el momento, nos hemos pasado súper bien, no ha sido un, ni un sacrificio, de estar, venir para acá, con esa hermana, levantarse, para venir a trabajar. Claro. Bonito, y la pasamos bien. Sí, y qué bueno que también, pueden generar esa conexión, con los clientes, porque yo creo, que la mayoría de los negocios, no lo hacen, y ahí, y creo que eso, es aún más importante, que la misma calidad de la comida, porque la comida, podría ser, promedio. Acá me imagino, que hay muchos lugares, lugares para comer, y podría ser, igual que todos esos lugares, quizá en algunos casos, inferior, pero si la atención, que ustedes dan, y esa calidez, se la traspasan a los clientes, yo creo que eso, va a ser la principal razón, por la cual van a venir. Claro. Lo importante es que aquí, tenemos comida chilena, en realidad, la gran mayoría de acá, tienen comida peruana, venezolana, en esta comuna, y pensaban que nosotros, éramos extranjeros, hasta que un día, entran a preguntar, y somos todos chilenos, comida chilena, atendidos por chilenos, y se sorprende. Sí. Y la verdad, como hay tanto extranjero, que en Chile, desde que... Y aparte, yo cuando conocí a don Sergio, pensé que era noruego. ¡Ah! Tenía como algo de extranjero. ¡Guau! Entonces, es una gran pega. Hacemos una... Mi señora hace unas lasañas, que son... mixtas con salsa blanca, y con boloñesa, que cuando ya la anunciamos, son mínimo 20 platos, que están reservados, antes que partamos el día siguiente. Claro. Entonces, tenemos que pensar todos los días que vamos a hacer, y que todos queden contentos con comida chilena. Mucha comida al horno, mucho pollo al horno, mucho cerdo al horno, complementado con harta ensalada. Entonces, sí, y la nuestra sanguichería, tampoco, no hay nada que dejar de decir, porque son buenos productos, y eso siempre lo hemos recargado, y mantener nuestra calidad de productos. No hemos cambiado ni un producto de que abrimos, y no hemos buscado ni una cosa más barata, así como han subido los productos hasta el día de hoy en el comercio, o sea, en el mercado. Este año partimos, le alzan los sándwiches, pero se mantiene durante todo el año, y tratar de mantenerlo hasta que termine este año completo, y no que afecte a nuestros clientes. Preferiremos vender en más volumen, que vender caro y vender poco. Claro. Esa es nuestra idea, y siempre ha sido nuestro objetivo. Don Sergio, y con respecto al delivery, no recuerdo si me mencionaste si ustedes hacen o no hacen delivery. Mira, en este momento, nosotros los 10 meses que estamos acá, estamos trabajando solo en el sector norte, y estamos nosotros repartiendo, el sector norte, ¿te refieres a qué? Independencia, Conchalí, Renca, y Santiago Centro de la Entraíta. Sí, sí, tú antes me contaste que repartían incluso en bicicletas. Yo, mi bicicleta, he llegado las primeras semanas, cuando partimos, que tengo la estación Aita. Ahí está. La primera semana, mi hijo menor, cuando estaba haciendo la práctica en el hospital de Tórax, donde trabaja mi hijo mayor también, le hacían pedido, yo le dije ya, nuestro enganche, el almuerzo y pescar la bicicleta. Mi hermano un día salió en auto acá, y se demoró como una hora. Claro. Entonces le dije yo, en bicicleta voy a salir, ¿cómo te voy a ir en bicicleta? Y usted sabe cómo ando en bicicleta yo, cuando iba a trabajar todos los días, 30 minutos estaba metido en el hospital de Tórax. Entonces hacíamos nuestros pedidos, llegamos a esta providencia, llegamos a una oportunidad a esta providencia. Pero a futuro, el tema del reparto con aplicaciones va a venir, pero no todavía, no estamos solamente potenciando el sector. Claro, el tema de aplicaciones es que la comisión no es menor. No es menor, y eso también conllevaría a tener que subir a los pocos los productos, para poder compensar la ganancia, y todo eso no lo quiero que lleguemos todavía a eso. Podiendo repartir dentro de la comuna, y poder tener más clientes dentro de la comuna, que esta comuna no es chica, y llegar como digo a otro sector norte, incluso Santiago Centro, que hemos llegado varias veces, vamos a tenerlo con ese reparto. ¿Y eventos? No han salido. Por ejemplo, un matrimonio, que ustedes vayan y hacen unos sanguchitos. Lo que no ha aparecido este año, ahora último, ha sido el tema de los colegios, que tuvimos el día del alumno, que fue en este año, un colegio que tenemos acá cerca, y que fue un desafío, porque partimos a las viernes de mañana, y tenemos que tener preparados casi 40 sándwiches. Claro. Y con toda la variedad, y bien detallado, así que abrimos temprano, hicimos toda la carga, e hicimos como ese tipo de servicio, como tipo evento, pero un colegio. Claro. Y el día de ayer, entregamos también, a un grupo de profesores, también una cantidad de sándwiches. Pero así como matrimonios, cosas así, por el momento no. Ya. No. Si llegan a salir alguna oferta de hacer algo, lo evaluaremos, pero no, por el momento no. Don Sergio, ¿qué le recomendaría a alguien que quiere independizarse y poner su negocio? Las ganas, atreverse, y lo que estábamos conversando en un principio, de ponerle cariño, empeño, ojalá estar contento, y desafiarse nomás, puede ser más que nada. Me podría dar más recomendaciones, que yo creo que son muy importantes esas. Estar contento, va a haber trabajado contento. Eso. Buenísimo. Aquí tenemos todos. Hola, joven. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Ya, hijo. Que tengan los bonitos días. Así que ahí, en eso es lo que voy a recomendar. Ojalá es que más gente se atreva, se atrevan personas a poder emprender y hacer cosas cuando puedan hacerlo. Y en nuestro entorno conocemos a otras personas que tienen el tema de negocio, entonces, esa parte nos ayuda y nos sacamos también un poquito de ideas. Qué bueno. O sea, fue una buena decisión haber dado este paso. Hasta el momento, los diez meses que llevamos, hemos estado tranquilos, con el alto esfuerzo, no lo voy a negar, con mucho esfuerzo poder tirar el negocio para arriba. Si uno se queda con lo que tú me recomendabas al principio y baja los brazos al principio porque no vende nada en un día, mejor que no abra un negocio. Porque hay días el comercio es así. El comercio, tú tienes una clientela, puedes ganar más clientela, pero hay días que pueden ser malos. Hay días que son muy lentos, pero hay días que pueden ser muy brillantes y se van compensando uno con otro. Pero no hay que echar los brazos abajo, hay que darle y darle nomás. Eso. Don Sergio, muchas, muchas gracias. Buenas, François. Un gusto que venís a visitarnos. Hace tiempo que teníamos pendiente esta visita. Sí. Y muy entretenida la conversa y muy contento de saber que le está yendo súper bien. De todas maneras. Y ojalá que con esta entrevista lleguen más personas todavía. Eso es lo importante. Por eso nos atrevimos y aceptamos tu invitación porque cuando recién habíamos partido habíamos tenido un ofrecimiento y no estábamos preparados todavía porque estábamos recién partiendo. Claro. Pero sí, ahora ya podemos hacer algo para difundir. Ojalá, como te dices tú, nos lleguen más clientes. Ya, pues, y si alguien quiere saber más de usted o quiere venir para acá, ¿cómo lo encuentras? En las redes sociales estamos como Rincón del Cau. Tal cual, como aparece acá. Acá está nuestra red social abajito que está con nuestro número de teléfono. Está en toda. Ahí está. Sí. Y ojalá cuando nos, si con el teléfono nos llegan a hablar, nosotros le mandamos la carta digital como le decía al principio la sanguchería y menú diario, o sea, semanal de colaciones. Perfecto. Y sale todo detallado así que no hay ningún problema. ¿Y cuál es la dirección de acá? Este es Guartelmín 1716 Comuna Independencia. Perfecto. A un pasito de la calle Viva Z. Y acá hay estacionamiento, hay de todo. No hay complicado estacionarse, así que hay harta calle para poder estacionarse. Disculpe. Gracias. Disculpe, disculpe. Así que acá estamos a esperarlo para cualquier momento si quieren venir a visitarnos y si no, lo ideal sería cuando tienen algún pedido y nos pueden llamar y hacer con anticipación, nosotros podemos prepararlo con calma, tranquilo y solamente lo vengan a retirar para no congestionar dentro del negocio y para nosotros mejor es ese tema. Buenísimo. Muchas gracias, Sergio. Un gusto. Que le siga yendo bien. Gracias, gracias, Juan. Chao. Chao. Eso. Gracias por ver el video.